Entre la pintura y sobre todo la fotografía se engloba Sueños, una exposición con las primeras obras del artista Isiar González. El nombre de la muestra simboliza esos comienzos en ambas disciplinas plásticas, en los que la autora vio tomar forma sus ilusiones para concebir un modo de expresión. Con mirada literaria, pero sin dejar de sorprendernos por su naturalidad, Sueños se presenta en la Sala Milhojas de Malpartida de Cáceres hasta el próximo 18 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.